Campeonas nuevamente, ¿qué se siente? Sí, la verdad que como recién decía, súper contentas de estar de vuelta en esta cancha y sobre todo saliendo campeonas una vez más. Creo que lo lindo es volver a jugar acá y haber ganado. Así que nos vamos muy contentas con esas cuatro naciones. Empezaron perdiendo y lo pudieron dar vuelta. Sí, creo que... Sí, jugamos bien, las finales son cerradas, son un poco difíciles. Pero bueno, en todo momento salimos a buscar el partido y yo estaba tranquila y a quien nadie se nos iba a dar. ¿En qué partido contestaste más notas, hiciste más notas? Creo que hoy. Creo.